Me había anticipado que hoy a partir de las 10 de la noche aquí en el canal de la ciudad habrá una proyección de una película muy importante, se llama El Pozo y tiene que ver con la problemática del autismo. ¿Sabes qué pasa? Mañana, 2 de abril, es un día en el que se pone el foco a nivel mundial en lo que es el autismo, lo que implica, se lo llama tradicionalmente un día de concientización sobre el autismo para tratar de que aquellas personas que hoy están comprendidas dentro de este marco puedan ser integradas socialmente y tratar de vivir dentro de sus cuadros, primero tratando de superarlo, pero fundamentalmente lograr una mejor calidad de vida y de integración. Esta noche está aquí en Noticias a las 20.30 en nuestro piso la actriz Ana Fontán, que es la actriz protagonista del Pozo, una película que dirigió Rodolfo Carnevale. Ana, muchas gracias por estar esta noche aquí. ¿Cómo va todo? Buenas noches, gracias a vos, gracias a ustedes aquí en el canal por brindar un espacio para poner en un plano protagónico este tema que es tan necesario. El lema de la causa mundial de concienciación en autismo es Hablemos de Autismo y es súper importante que los medios de comunicación, bueno, hagan mellas sobre esto y brinden estos espacios para proyectar como... Ana, vamos a hablar del autismo, de hecho estamos haciéndolo y dentro de un ratito, nada más cuando terminemos nuestras noticias, vamos a ver la peli. Pero ¿sabes qué? Me parece que es muy interesante ir por un avance. ¿Qué te parece si compartimos el tráiler de la película y después vamos mucho más a fondo sobre lo que significó tener que cubrir un rol de una persona que es autista? ¿Cómo se prepara una actriz, un actor para poder meterse en el personaje? Pero seguramente para empezar a mirar las cosas de otra manera porque son temas muy sensibles. ¿Vemos el tráiler? Dale. Buenísimo. Como sabrá, yo tengo una hija autista y además tiene un severo retraso mental. No me gusta ser el hermano de Pilar. No podemos seguir mucho tiempo más. ¡Bajo! ¿Qué le hiciste, tarada? ¡Alejo! ¡Basta! Escucha, mamá. Escucha, mamá. Pilar. Pilar va a ser siempre así. Andale un besito. ¡Ay, qué tesoro! No puede ser, Estela. Vemos un solo médico más. ¡Bajar, mamá! ¡Bajar, no se interna! ¿Y usted va a seguir atendiendo a mi hija? Estela, esto ya no lo hemos relacionado. Se acabó. ¡No, Estela! Se acabó. Sí, se acabó. Yo voy a seguir tomando. ¿Tú quieres seguir tomando? ¿Y qué piensas hacer? ¿Cómo está, prima? Necesito ver a mi hija Necesito verla No Ay, Dios ¿Cómo se acuerda? ¿De dónde vas? La mala policía Es discapacitada, a ver si me entiendes Por favor, podría ser una excepción Bueno, señora Disculpa, no sé cómo pasó No, por favor ¿Cómo se acuerda? ¡Yupi! ¡Yupi! Eduardo Blanco Patricia Palmer Ana Fontán Tupac Larriera Adriana Eisenberg Dora Barret Juan Palomino Norma Ponch Ezequiel Rodríguez Gustavo García Bien, Ana Te veo muy emocionada Con lágrimas en los ojos Mientras mirábamos aquí el trailer Todos en absoluto silencio en el piso del pozo Contame Bueno Ha sido la verdad que una experiencia Que trasciende claramente lo cinematográfico ¿Por qué tu emoción ahora? Y porque empaticé mucho con lo que pasa ¿No? En algunas familias En gran parte de la sociedad más de lo que pensamos ¿No? ¿Qué te pasó a vos? Porque vos cubrías el rol de una persona con autismo Y fue como profesional un cambio muy profundo Un antes y un después La primera vez que tuve que realizar un rol Que tuviera Que fuera un puente Para tratar un tema tan sensible Como es un tema de salud De estas características Que representa también a una causa Como es esta causa El Mundial de Conciencia Cien en Autismo Es un profundo compromiso con la causa Con las personas que están inmersas en este universo Y es hoy por hoy una misión Yo hoy soy activista en materia de autismo Trato de gestionar la mayor cantidad de presentaciones de la película Y luego, bueno, armar conferencias Conversatorios en materia de autismo Con profesionales de cada región en donde se presente La hemos presentado, qué sé yo, a Naciones Unidas En embajadas de diferentes países En instituciones, asociaciones, organizaciones de autismo En universidades ¿Tenías la misma mirada antes de hacer esta película? ¿De filmar el pozo de la que tenés ahora? No, no tenía mirada sobre el autismo Porque cuando la filmamos No había referencias importantes, significativas, masivas Era un tema muy tabú Entonces uno googleaba autismo y era muy poca la información Y de películas, bueno, teníamos referencias extranjeras en roles protagónicos Como la de Dustin Hoffman o Leo DiCaprio Pero en un rol de estas características Autismo de bajo funcionamiento, con retraso mental Como se citaba en ese momento Porque las terminologías avanzan año a año Entonces, de estas características no existía referencia Y bueno, somos la primera película argentina En tomar como tema central el autismo En el rol de una mujer Y con este tipo de condición ¿Y qué enfoque tiene la peli? Bueno, estabas en una historia real Ficcionada naturalmente Que es la historia del hermano Del director de la película Rodolfo Carnevale Y también, no solo habla sobre autismo Sobre, bueno, naturalmente El eje está puesto en pilar Lo van a ver si se quedan a mirar la película Claro Sino en cómo afecta En las familias Las preguntas Algunos conflictos que pueden Implicar Tener un familiar Con esta condición Y también se abordan Otro tipo de Condiciones Parálisis cerebral Hay otros Otras neurodiversidades Se presenta como Tanto se cita ahora La palabra neurodiversidad Como concepto Y bueno Está particularmente basada en esta Historia familiar Que a mí me conmove el alma Porque bueno Naturalmente Conocer al director Conocer a Guillermo Que es sobre quien está basado Mi personaje Y Y a los padres Y después a tantas instituciones Instituciones Entonces a tantas personas Psicólogos Psiquiatras Y personas Familiares Pero bueno Es una película Profunda Dura En el sentido Que muestra el autismo De una manera Que por momentos No es agradable Pero es real Pero es real O se acerca Absolutamente Que fue una de las propuestas Del director Que me pareció súper atractiva Si bien no se muestra En su faceta más extrema Pero digo Hay escenas en donde Romper el tabú Romper el tabú Mostrar algunas situaciones Que se presentan En la realidad Y quizás no son las más cómodas Pero que pasan Y bueno Eso justamente genera Mucha Visibiliza De alguna manera Algún espectro De este universo Y llega Bueno Como el que pasa en el cine Esta cosa De por medio de una historia Poder llegar Al corazón Y a las mentes De las personas Y que puedan empatizar Con lo que Bueno Al menos Lo que se presenta En esta película Propone Y es una buena presentación En referencia A este tipo De autismo Después bueno Está la indagación El estudio Y todo lo que nos Todavía tenemos Como desafío social En referencia A hablar más Sobre autismo Todo lo Nosotros vamos a seguir Hablando ahora Porque ya tenemos En línea Juan Basen Que es psicoanalista Es especialista En infancias Y adolescencias Y además Escrito Autismos Espectro Y diversidad Así es que me parece Que Bueno mira Estamos los tres En pantalla En este momento Es una buena alternativa Salir de la ficción Una ficción Que intenta romper tabúes Acercarnos a la realidad Empatizar Me parece que es una buena alternativa Doctor ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Que también Muchas gracias Que podamos También lograr Que nos cuente ¿Qué es el autismo? Porque Me parece que Es una Una situación Muy interesante Además decir Mañana los edificios públicos Serán vistos de color azul Mucha gente Llevará ropa De color azul Que vayamos al grano Y que todos podamos saber Que es el autismo Bueno en primer lugar Mucho gusto Y gracias por la invitación Creo que El autismo en este momento Yo podría decir Que es un fenómeno Que tiene dos aspectos Uno es El que ustedes acaban de presentar El aspecto social Por un lado Porque si no No estaríamos conmemorando Un día Socialmente Con la repercusión que tiene O sea que el autismo Ha dejado De ser Lo que era en principio Un fenómeno clínico Acotado Y esto es parte De una historia Que en todo caso Podríamos comentar Para pasar A ser un fenómeno Social Que brinda Digamos Ha generado Formas de protección De pertenencia Y de identidad Inclusive A mucha gente ¿Qué le pasa? A ver Sí, sí Lo escucho No, y este es un fenómeno Que debe correlacionarse Con el fenómeno clínico Que es Digamos Producto de una larga historia Que piensen ustedes Que en el año 80 Se consideraba Que había un niño Estamos hablando de niños Porque era autismo infantil Autista cada Entre dos mil Y cinco mil chicos Sí Actualmente Se considera Y esto tiene que ver Con las maneras Que ha variado La forma de clasificar Y diagnosticar Que podría ser Que haya uno En Digamos Treinticinco Cuarenta Cincuenta Claro Doctor A ver Esto tiene que ver Con que Ya no se lo considera Una enfermedad O sí O en realidad La forma de diagnosticar Permite darse la libertad De reconocer Este tipo de situaciones En una persona Con menos prejuicios Y justamente Rompe el tabú Yo no No lo veo Exactamente De esa manera O sea Piensen ustedes Que Dentro de lo que Actualmente A ver Ha habido una Transformación Nítida Que es entre Lo que sería El autismo Y lo que se llama Trastorno del espectro Autista Hay una persona Muy conocida Mundialmente Que es Temple Grandin Que ella Fue autista De pequeña Ella fabricó Una máquina De hacer abrazos Digamos Porque se sentía Completamente Dificultada Para relacionarse Con las personas Y ella Actualmente dice En este momento No hace falta Ser autista Para estar Dentro del espectro Autista Quiere decir Que dentro De lo que hoy Llamamos Espectro autista Hay muchas personas Y muchas dificultades Que en otro momento No hubieran sido Consideradas autistas ¿Qué le pasa hoy A una persona Que es diagnosticada Con autismo? Bueno Dependerá mucho De su edad Y de la gravedad De sus síntomas El autismo Puede tener Síntomas De una gravedad Muy profunda En el sentido De que Probablemente En un extremo De la situación No se va a dar cuenta De que es diagnosticado Como autismo Porque es un chico Una niña Pero básicamente Un chico Que tiene enormes Dificultades Para comunicarse Incluso para conectarse Consigo mismo Para tener una representación De sí mismo Como ser viviente Por eso Tratan a las personas Como cosas Y que además Tiene enormes dificultades Para comunicarse Una pobreza del lenguaje De una pobreza Imaginativa Muy importante Para Por ejemplo Para Kaner Que fue el primer Diagnosticador Descriptor Él decía Que para él Un chico autista Debía ser un chico inteligente Si no Era un chico Con un retraso madurativo Pero no un chico autista Podríamos pensar Esto ha cambiado Ahora En los últimos tiempos Doctor ¿Qué le pasa? A ver ¿Qué le pasa? Ahora Si le pasa A una persona adulta Y bueno Ese diagnóstico Puede ayudarlo A entender Y explicarse Algunas de sus síntomas Y manifestaciones Ese sería El mejor de los casos ¿No es cierto? Bien Bueno Es interesante Para tenerlo en cuenta Para que los papás Las mamás Puedan consultar Desde temprana edad Para que el proceso De integración De los chicos Pueda darse De una manera Más enfática Y bueno Y en eso hay Claramente Un avance En cuanto a La que sería El alerta Respecto a ciertas Manifestaciones Hay Digamos Hay dos extremos De la situación Por un lado Hay chicos Que tienen otros tiempos Y a lo mejor No habla a los dos años Por eso no lo convierte En un autista Lo convierte En un chico Que a lo mejor Habla más tarde Pero por ahí Un chico Que no habla a los dos años Puede ser Que sea un chico autista Dependerá de una serie De factores Que no solamente Tienen que ver Con el habla Bueno Esto ha generado Sin duda Una mayor Una mirada Más cuidadosa Sobre el problema Y una posibilidad De detección Más temprana Sin duda Doctor Muchas gracias Ana ¿Qué es lo que te dejó A vos A nivel personal Y como actriz El hecho de interpretar A esta mujer Que tiene autismo Y que bueno Evidentemente Te ha cambiado Parte de lo que es Tu carrera Como actriz Una misión Insisto Una misión Y un gran compromiso Un gran compromiso Social Para seguir siempre Hablando de autismo Para poder representar De alguna manera Algo De este universo Y aportar Un granito de arena Para que La integración Y la naturalización De esto Ya sea Todos podamos hablar De autismo Todos sepamos Y que las personas Que tienen esta condición Y sus familiares Y su medio ambiente Vivan en inclusión En integración normal Y feliz Muy bien Ana Fontán Es actriz Esta noche La vamos a ver A partir de las 22 Aquí en el Canal de la Ciudad En la película El Pozo Y Juan Basen Que es psicoanalista Y especialista En infancias Y en el tema del autismo Nos ha permitido Dar este enfoque Para que mañana Cuando veas A mucha gente Y escuches A mucha gente Hablando de autismo Y veas que el color azul Domine parte De lo que va a ser La vida De nuestra sociedad Sepas Mucho más allá De esto De qué cosas Estamos hablando Gracias